Hola, buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Mi nombre es Carles Pinoza Ruelas, soy regidora del Ayuntamiento de Aguasada. El orden del día, me disculpo por no darle lectura de inicio, pero se lo voy a leer rápidamente. El orden del día es número uno, presentación y bienvenida por parte del presidente de Coparmex, arquitecta Nubia Yones y de Canaco, Oscar Chávez Rodríguez. Ya pasamos a ese punto. El número dos, palabras del arquitecta Nubia a regidores y asistentes sobre la agenda ciudadana. En algo un poco más polémico, lo importante es buscar resultados, entonces es mi punto de vista y esperemos que te puedan participar por el bien de nuestro trío de Guasada.